Ahorita, los que yo he oído, los que me han comentado, están entre 7 y 8 toneladas. No han pasado ni han bajado. El ejido de Tecuala, ¿cuántas hectáreas sembró y cuánto espera más o menos en promedio cosechar? Ahí está el detalle, porque ya ves que hay terrenos que son delgados y producen menos. Pero, pues ojalá y esté entre, como esperábamos la temporada, que sea de 7 toneladas por hectárea. Que sea manejado de una a otra. Entonces el precio anda en 6.950. 6.950. ¿Qué les sugieren a los campesinos que busquen el mejor comprador? El mejor postor, así es. Porque estamos por ganar dinero, queremos pagar lo que debemos y de la manera que nos va a...